A ver, esto está enfocando. Un momento que me voy para un sitio mejor iluminado y mucha atención, que hoy pongo a la venta toda mi ropa de mis carreras más míticas para una buena causa. O sea que, por favor, hoy tocará arrimar el hombro. Y aquí está muy bien. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Sábado por la tarde y prometo que el vídeo de hoy no va a tener ni floritura, ni se va a alargar, ni van a haber montajes, ediciones, musiquillas, cosas bonitas o feas o artificiosas, porque básicamente el vídeo de hoy es una petición de ayuda. Y esta petición de ayuda, algunos podrán responder con dinero, otros podrán responder con un retweet, otros con un compartido, otros con un like, otros con un comentario y otros, pues puede que no podáis responder de ninguna manera. Pero creo que todos tenemos, uno, la posibilidad y dos, la obligación de dar un poquito y de devolverle a la vida, al deporte, pues lo que hemos ido recibiendo por el camino a través de cualquier cosa. La iniciativa ya la comenté hace bastantes meses. Sabéis que este fin de semana que viene yo voy a una triatlón que se llama Pur Triatlón Distancia Ironman en Marinador. Bien, parte de este triatlón y de este Distancia Ironman, de la recaudación que se haga de todo esto, lo organiza Fermín Ejido, va para un equipo que él tiene que se llama Team White y que son chavales muy jóvenes con riesgo de exclusión social. Esto quiere decir que son chavales que por un tema o por otro, gracias al deporte, han podido encauzar, retomar, mejorar sus vidas porque, por circunstancias que probablemente ni a vosotros ni a mí nos han afectado en la vida, pues han estado en un camino equivocado o con posibilidades de irse por un camino equivocado. Y Fermín con sus dos cojones, sus horas de trabajo, sus iniciativas sociales y sus iniciativas deportivas, lo que ha hecho básicamente es ¡pum! Ayudarles poniendo sus medios, poniendo sus bicicletas, comprándoles de todo, poniendo horas, entrenándoles, buscando a compañeros. Fermín a veces lo dice, yo como de joven me fui por alguna senda un poco equivocada, pues entonces en esto le estoy devolviendo a la vida lo que la vida me ha dado a mí. ¿Qué os estoy pidiendo a vosotros? Pues muy sencillo, toda la ropa que he utilizado en las pruebas que quizá os han enganchado más, tipo Madrid-Lisboa, tipo Barcelona-San Sebastián, tipo Titan, tipo Mongolia, las del primer Ironman yo creo que ya no queda nada, sí, todavía alguna cosa me queda, etcétera, pues todas están a la venta por un precio módico en www.tubalum.com. Algunos me diréis, hostia Valentí, es que son cosas que tienen un gran contenido emocional para ti, porque claro, mira, está muy bien el contenido emocional que tengan para mí, pero al final son objetos que yo utilizo, pero que también tengo otros y que no me cuesta nada darlos o ponerlos a vender para que unos chavales puedan comprarse bicicletas, ropa de deporte, inscribirse en pruebas, etcétera. Me gustaría mucho que todos, en la medida de lo posible, entrarais en www.tubalum.com, es la típica web donde puedes subir y vender y comprar artículos de segunda mano de mountain bike, de triatlón y de ciclismo. Yo he hablado con ellos para ver si podíamos hacer esta acción, se han mostrado completamente predispuestos y nos darán toda la facilidad para hacerlo, con lo cual, señores y gente de Tuvalum, muchas gracias por ofrecernos esta plataforma para hacerlo. Además, quería deciros que, justo como os decía, esta semana que viene, el viernes y el sábado va a ser este Pure Triathlon Distancia Ironman en Marinador y es una muy buena ocasión para vernos y, si estáis por ahí, para conocer a estos chavales. El viernes va a haber a las, a ver si no me equivoco, a las 5 de la tarde, una charla que doy yo gratis, hablando de eso, de distancias Ironman, de estas aventuras, etcétera, y me gustará que los chavales estén por ahí para que les podáis conocer. Y a las 6 de la tarde, una cosa popular para todos los públicos. Vamos a hacer una carrera de 5 kilómetros a la que todos podéis venir y participar. O sea que sería un placer poderos ver a todos por ahí. Y, por favor, ayudadme, uno, a difundir, dos, a hacer llegar y a concienciar, y tres, coño, que las cosas que pongamos a la venta. Esto ya lo había hecho en otra acción justamente también para estos chavales. Y muchas gracias porque fue un éxito y no tengo ninguna duda que en esta ocasión también va a ser un petardazo. A mí no me cuesta nada, a vosotros os cuesta casi nada, y a ellos les va a dar una oportunidad de puta madre. Así que, señores, mañana volvemos a los vídeos habituales, pero hoy tocaba pediros ayuda un poco a todos. Cabeza que tengo que se me ha olvidado decirlo. Durante toda la semana, o sea, durante los próximos 7-8 días, cada día voy a estar subiendo uno o varios productos. Con lo cual, si entráis en tubalum.com y están todos mis productos agotados, y te entrando por ahí, pues a diario, porque no sé a qué horas, pero cada día iré subiendo nuevos productos de distintos precios, de distintos deportes, para que todo el mundo pueda colaborar. Desde cosas que cuesten 10 de euros hasta que cosas que cuesten 20, 30, 50, 100 o lo que sea. Así que va a haber para todos los públicos, para todos los deportes y para todos los que queráis arrimar un poco lo que sea. Y aquí estamos, aquí va un pequeño resumen de qué han sido los vídeos de esta semana. Resumidos por días, por si no los habéis visto, ¡híjala! ¡Que los veáis! Estamos en Conor, que tenemos... Mira, nos hemos pidado de Odey, de Guillem y de Borja, para que grabara... ¿Qué tal? Estoy seguro que os han robado un par de bicis y no os habéis enterado. Venga, ¿qué hay que sufrir? Ya estamos cercanos al 100%. El mejor ensomni es dirigir una película y escribir una hora en teatro. El mejor ensomni, ¿heu visto las tres de la foto de antes? D'acord. Entonces, penetra y te at the same time. Bueno, si algún día hago un trío... Un día os contaré cómo Ricard me rescató... Y esto tengo que decir la verdad. Me rescató de la puta mierda cuando estaba más hundido... Gracias al Longboard. Sí, sí, no, no, gracias al Longboard. Así que me dejaba una reunión a la tele y me he venido con mi guardaespaldas. Pero lo bueno es que miren dos metros cada uno Con lo cual si la reunión va mal Se hartan a repartir hostias Además él también tiene la cara de gorila Pues nada, que dice que ya hemos acabado la reunión Y aquí como quien no quiere la cosa Y pa' Barcelona otra vez Con una top de los tops de las megatops Yo la admiro por muchas cosas, eh Pero una por las que la admiro es que es Un amante de los retos imposibles Para hacerlos posibles Como, bueno, eso caminzón chao como tú He quedado para correr Con mi otra corredora más guapa preferida Raquel ¿Quién está ahí chupando cámara ya? Hostia, ya estás chupando cámara Raquel Solo empezar y ya estás chupando cámara La madre que la matriculó Míralo Bueno, a ver esos corredores ¿Cómo vais? ¿Vais bien o qué?